Ya no será de enemigos, será de besos y de guiñadas Ya no será de triunfar, no será más que de todos igual Ya no será del más fuerte, será de los que ofrecen el alma Ya no será tu bolsillo, será como un placer genital Ya no será, tu gobierno, ya no será, ya no será Tu negocio, ya no será, ya no será Chupa medias, ya no será, ya no será Ya no será pegando, ya no será pidiendo Ya no será pagando, ya no será escupiendo Ya no será pegando, ya no será pidiendo Ya no será pagando, ya no será escupiendo Ya no será punebrero, será un paraíso entre dientes Ya no será pedregullo, será como de lunas al ras Ya no será prepotencia, serán mimos surcando la vida Ya no será obligatorio, será lo que vos quieras jugar Vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar Y aprender a tolerarnos, va a aprender lo que no hay que tolerar Ya no será, tu gobierno, ya no será, ya no será Parambana, ya no será Ya no será, por la guita Ya no será, ya no será P.G. Rey Bajando por las ramblas se escuchan cantos Entre penas y cantos, entre penas y cantos que tiene el mar Sé que se me hizo tarde y está aclarando Ojalá que me estés esperando pa' festejar Ojalá Ya no será El cabello Ya no será Ya no será Pan y circo Ya no será Ya no será La penitencia Ya no será Ya no será El amor que te recontra Que te recontran los besos por las dudas Que te recontra la suerte Te deseo de verdad que te recontra La felicidad, las caricias y los chistes Que te recontra la vida con todas las ganas Que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo Ojalá que sí Que te recontra